Música Osipe, Nueva Hampshire, una mujer que fue declarada culpable de tener decenas de perros grandanés sucios y enfermos en su mansión de Nueva Hampshire volverá a comparecer ante la corte para la lectura de su sentencia. Cristina Fai podría pasar al menos un mes en la cárcel por cargos de crueldad animal si acepta recibir terapia. La audiencia está programada para el jueves y en ella se hablará de un plan alterno al periodo de un año en prisión recomendado por los fiscales. La acusada dijo que había comprado a los canes en una subasta de arte. Ape la audiencia también determinará una cantidad a ser reembolsada a la sociedad protectora de animales que ha cuidado de los canes, un plan para encontrarles un nuevo hogar, y si uno de ellos debe ser sacrificado luego de herir gravemente a uno de los cuidadores. Foto Twitter arroba Gencrompton o Murphy, de 60 años, se declaró inocente, dijo que cuidaba a los 84 perros y los comparó con una colección de arte, en esta nota, maltrato animal mujer 84 perros danés maltrato perros grandanés.